Víctor Hugo Rojas en la Fuerza Aérea Boliviana. ¿Aquel cono fue el primer vuelo que se realizó en Bolivia? Me imagino que eran aeronaves militares, ¿no es cierto? Varios hitos se marcan en la historia de la aviación boliviana. Nos han estado explicando los expertos, Richard. Te voy a comentar que hoy se celebra los 103 años del primer vuelo aéreo en nuestro territorio. A partir de ello es que la historia se va dando en nuestro país. Y esto a rumbo de los 100 años de lo que es la aviación militar, que se lo va a celebrar en octubre próximo. Y por ello es que los militares de la Fuerza Aérea Boliviana nos han invitado al Museo Aeroespacial, donde se tienen en exposición todas estas aeronaves. Algunas que han salido de lo que es las operaciones aéreas y otras que todavía están haciendo vuelos. Pero como avanzan los años, mira esta aeronave que se tiene, con tres planos como la denominaban ellos. Ahí está. Ha ido avanzando también. Como avanza la historia, avanza también la modernidad de las aeronaves bolivianas que se han tenido. Y hoy se va a tener un acto especial en, pues, acá en la base aérea de la Fuerza Aérea Boliviana. El avión que te mostraba, el triplano Curtis Waps, que este habría sobrevolado por primera vez en lo que son las líneas militares en nuestro país. Y así va avanzando desde aeronaves, helicópteros también se tienen, los Cessna, los B-Plaza, el Fokker. Todos estos están en exposición en el museo. Hoy se tiene una agenda especial, pero este museo aeroespacial está abierto al público durante todos los días. Así que la invitación la hacemos desde acá, exponiendo y mostrándoles también, reflejándoles lo que cuenta nuestro país y además este museo aeroespacial, Richard. Bien, qué lindo. La verdad, para ir a repasar nuestra historia en este museo. Es en la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Para trasladarnos allá a la ciudad de Alto. Exactamente. Está en la base aérea, se puede entrar libremente, uno se asoma a prevención donde están los militares. En el ingreso. Ya, muy bien. Entonces podemos ingresar allá y poder observar cada uno de estos aviones. Bien. Y poder disfrutar también de todo este show y espectáculo que tenemos para poder observar. 103 años del primer vuelo en Bolivia. Gracias, Víctor Hugo. Gracias.